Este nuevo episodio de vivir en Estados Unidos lo estamos grabando por primera vez en exteriores y es desde uno de mis lugares favoritos de toda Miami, el muelle de Sony Isles. Y antes de comenzar quiero pedirles a que se suscriban a mi canal de YouTube aquí abajo y a que les les gusta a este video. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo participar en la lotería de visas. Año a año Estados Unidos ofrece la posibilidad de participar en la lotería de visas de diversidad o como mejor se le conoce como la lotería de visas para ganar la residencia permanente o la green card. ¿Sabes cómo participar? Es muy fácil, es de manera gratuita y te voy a explicar cómo hacerlo. Primero que nada ustedes tienen que estar pendientes de las redes sociales de las embajadas y consulados de Estados Unidos alrededor del mundo porque el proceso para participar solamente está disponible durante el mes de octubre y los primeros días del mes de noviembre. Más de 12 millones de personas participan alrededor del mundo y de esos solamente 83 mil aplicantes quedan preseleccionados para ser llamados a la entrevista en la embajada. De esos solamente 50 mil son solo los seleccionados, es decir, solamente el 7% de los participantes. Es importante que ustedes sepan que el proceso es totalmente gratuito y que ninguna de estas compañías que se ofrecen por internet para ayudarlos a participar cobrando aproximadamente 700 dólares por participantes es necesario. Los participantes pueden inscribirse de manera individual o incluir a todo su grupo familiar. Lo más importante de saber es que si ustedes van a aplicar con todo su grupo de familia, el aplicante principal tiene que tener mayor de 21 años, puede ser incluida su esposa y sus hijos que no hayan cumplido los 21 años antes de la cita en la embajada. El único requisito que se necesita para participar en la lotería de visas es haber terminado un curso de bachillerato o el equivalente en los Estados Unidos al high school o haber cumplido más de dos años de experiencia profesional y que lo puedas comprobar. Cuando sea el momento de participar, simplemente ingresa a la página web que ves en pantalla, tenga a la mano tus fotografías personales, la tuya y la del grupo familiar que vayas a incluir, tus datos personales y cuando termine el proceso, la página web te va a arrojar un número único de confirmación que vas a tener que guardar en un lugar bien seguro, en un lugar donde no se te pierda porque con ese código, cuando ven los datos en mayo del año siguiente, cuando ven los resultados, va a ser el número que vas a tener que usar para saber si ganaste o no. Luego de participar, te olvidas de esto hasta mayo del año que viene. Los primeros días de mayo del año siguiente es cuando se habilita la página web para saber los resultados del proceso donde participaste. Simplemente ingresa tu correo electrónico, tus datos personales y el número único de confirmación que guardaste en un lugar muy seguro. Ahí es donde vas a saber si ganaste o no. Bueno, si perdiste, por supuesto, te toca participar al año siguiente. Pero si ganaste. Por ahora no es tiempo de cantar victoria. Simplemente han sido preseleccionados para ir a la cita en la embajada. Es por eso que yo les recomiendo que ustedes tómense su tiempo para llenar el formulario DS-260 o como mejor se le conoce como la solicitud de visa de inmigrante. Cuando hayan enviado la solicitud DS-260 van a recibir un correo electrónico oficial del Departamento de Estado asignándoles un número de caso. Van a tenerse que esperar hasta el mes de octubre porque es en este momento cuando comienza el proceso de selección y asignación de las citas. Cada 15 días el boletín de asignación de citas en la embajada se actualiza y ustedes van a poder corroborar cuáles son los números que están llamando cada día. Y como toda lotería yo les recomiendo que se llenen de mucha fe, resten muchísimo porque no todos los preseleccionados son llamados finalmente a la cita en la embajada. Si ustedes quieren saber cómo va el proceso, yo les recomiendo que vayan a la página web del boletín de cómo va el reporte del llamado de citas. Esto se actualiza cada 15 días y ustedes pueden tener allí la idea de cuándo los van a llamar a la cita en el consulado. Sin embargo, ustedes pueden aprovechar el largo tiempo de espera hasta que les asiten la cita de la embajada para que ustedes recauden todos los documentos que ustedes tengan que llevar a la cita. Es importante saber que todo tiene que ser con traducciones certificadas al inglés. ¿Y cuáles son esos documentos? La partida de nacimiento, el título de bachiller, la constancia de al menos haber tenido dos mínimos años de experiencia laboral y la constancia de antecedentes penales o de no haber tenido ningún récord criminal. Este documento varía de país en país. Como cada caso es diferente, inmigración puede hacer que pida algunos documentos adicionales según cada solicitud. Esto puede ser el acta de matrimonio o la constancia de divorcio según cada caso y también el formulario I-134 que se llama Affidavit of Support. Y este documento tiene que ser llenado por un ciudadano americano que resida en los Estados Unidos y que pueda garantizar que los va a mantener en los primeros días. Este documento se tiene que llenar a mano desde los Estados Unidos y enviado a su país de origen y ustedes podría ser que lo tengan que llevar el día de la cita en la embajada. Si finalmente corren con la suerte de que se les sea asignado un día para que vayan al consulado, el próximo paso es cuadrar una cita médica con los médicos autorizados de cada consulado de los Estados Unidos en cada país. Ustedes lo van a llamar, van a ir a donde el médico y le van a hacer unos exámenes personalizados y van a incluir rayos X. A la embajada ustedes van a tener que llevar los resultados médicos que les van a llegar en un sobre sellado, el formulario DS-260, la página de confirmación de la cita, su pasaporte, los documentos originales traducidos, más 330 dólares que ustedes van a tener que pagar ya sea en efectivo, con tarjeta de crédito americana y dos fotos tamaño pasaporte. En el momento de la cita, si finalmente son aprobados, va a ocurrir un momento sumamente emocionante. El agente consular los va a hacer subir la mano, hacer jurar de que ustedes se van a comportar como unos residentes muy bien en este país y les van a decir que su caso ha sido aprobado y les van a pedir que les entreguen el pasaporte. Cinco días hábiles más tarde, su visa de inmigrante va a llegar estampada en su pasaporte al domicilio que ustedes hayan seleccionado. Es importante saber que ustedes van a tener que pagar 165 dólares por cada aplicante para el procesamiento de la tarjeta de residencia o green card que les va a llegar a una dirección en Estados Unidos que ustedes consideren. Es importante que sepan que su visa de inmigrante tiene una validez de hasta 6 meses después del día de la cita en la embajada. Es un tiempo prudencial para que ustedes puedan resolver trámites como venta de casa, venta de carros, venta de propiedades que tengan en su país y ustedes puedan comprarse el pasaje que finalmente los traerá como inmigrantes a los Estados Unidos. Luego de que ustedes lleguen a los Estados Unidos, entreguen todo el paquete de inmigrante y digan que vienen como ganadores de la visa de diversidad, ustedes se les va a asignar un año para el procesamiento de la green card. De todas maneras, no es el tiempo que se tarda para que ustedes les llegue su tarjeta de residencia. Generalmente dice que llegan a la dirección que ustedes aporten solamente de 6 semanas a 2 meses para que ustedes finalmente tengan en sus manos su green card, su tarjeta de residencia y vivan el sueño americano como todos unos campeones. Si les ha parecido interesante esta información, por favor denle me gusta a este video, compártanlo en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter y suscríbanse a mi canal de YouTube donde todos los domingos durante cada 15 días voy a estar subiendo un video, un nuevo capítulo de vivir en Estados Unidos donde les voy a explicar qué opciones tienen para vivir en este país. De una vez les adelanto que en el próximo capítulo de vivir en Estados Unidos voy a estar conversando con Willy Martín, actor, animador, presentador de televisión y también dueño del canal de YouTube Caja de Herramientas. Con él voy a estar conversando acerca de cómo solicitar la residencia por habilidades especiales. Ya saben, no se olviden de darle me gusta a este video, de compartirlo y de suscribirse a mi canal de YouTube. Yo soy Oscar Alejandro y será hasta el próximo Vivir en los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!